Hola gente, este vídeo lo hago básicamente porque un suscriptor me envió un comentario pidiéndome que hiciese la segunda temporada de Fallen Techs, ya que yo era el mejor español del servidor y pues básicamente, sí, soy un picao y me lo tomé a mal, o sea, literalmente, me tomé a malas que me llamase que fuese el mejor español del servidor, porque más que el mejor español yo me considero el mejor jugador de este servidor y pues lo voy a demostrar en este vídeo. Así que bienvenidos a lo que muchos habéis pedido, la segunda temporada de Fallen Techs. Elusen VP02, creo que está bien. Bueno gente, son las 5.22 de la mañana y literalmente he hecho un trato con este tío. Y no me mola explotar a jugadores solamente con experiencia, sinceramente. Pues nada, vamos a crear la isla, barra iscreate y le voy a llamar, pues, Elusen VP02, creo que está bien. Sí, let's go. Pues vamos a ir para allá. Me mola, me mola. ¿Eso es nuevo o cómo va esto? Nada, es coña. Vaya mierda, me tengo que quitar esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, pues he creado la isla. Evidentemente el vídeo va a ir por clips porque quiero hacer absolutamente todo en un solo vídeo. Lo cual va a ser un puto infierno, soy consciente. Pero bueno, simplemente quería deciros que yo considero que Fallen Techs, ya fuera bromas, es el mejor servidor de Skyblock que hay. ¿Vale? Como sabéis, pues yo estuve jugando muchísimo en LiveVault y fui el jugador top 1 del servidor. No solo hablando a nivel de isla, solo player, sin tener VIP ni nada. Sino hablando de mi poder económico dentro del servidor, ¿no? Que era literalmente el mejor del server. Así que a ver, siempre me ha quedado ese pequeño pique de que no era el mejor en Fallen Techs. Así que no prometo nada, pero voy a intentarlo en este vídeo. O sea, ¿qué es lo que yo considero ser el mejor? A ver, evidentemente, tener una isla medianamente guapa. Muy importante hacerlo sin invitar a nadie a mi isla, porque así luego voy a poder decir que soy el mejor solo player. Entonces la gracia es hacerlo yo solo y así luego tengo la excusa de no soy el mejor solo player. Porque todos los demás literalmente juegan en equipo, ¿no? Así que voy a intentarlo, a ver qué tal. Desearme suerte, gente. Oh, me habéis pillado farmeando, claramente. No llevo 8 horas para hacer este puto clip. Entonces, vamos a ir a mi isla. He estado en una isla llamada Crack Pipe. Así que muchas gracias por invitarme. He estado farmeando sandía todo el rato, como estáis viendo, con este hacha, que también me lo han dado. Y lo que he ido consiguiendo durante todo este rato ha sido, pues, mirad, dos fixers. Ah, no, dos infernos, vale. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Un resumen que literalmente me voy a morir de hambre. Porque lo único que tengo son estos agents, que son una basura. He colocado ahí un poquito de cuarzo. Y si me permitís, primero de todo voy a vender todo este melón. A ver, como veis, tengo prácticamente 13 millones de monedas y tengo 310.000 de mana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este mana? Recientemente, vale, esto para el que no lo sepa, estos son generadores de minerales, vale. Yo mino el mineral de aquí y lo que se hace al cabo de un rato es generarse un mineral, vale. Estos minerales, pues, yo los uso para vender, vale. Tú los vendes y te dan, pues, mana, te dan de todo, vale. Entonces, nosotros para ser los mejores de servidor lo que necesitamos es mucho mana, muchas monedas. Entonces, nos interesan estos generadores. Porque hay una cosa que se llama, si me dejáis enseñarosla, si vamos al mana shop y cogemos un autominer con fortuna. Decimos que queremos uno y lo compramos, vale. Valen 6.500, entonces, ¿qué hace esto? Yo pongo el autominer aquí, cojo un cofre, no sé si voy a tener alguno libre. Tiene pinta de que no, pues nada. Me lo voy a craftear. Entonces, nosotros cogemos un doble cofre, vale. Lo colocamos justo aquí encima. Y, básicamente, lo que hace esto es romper el mineral de manera automática y meterlo aquí dentro, vale. Este, por ejemplo, tiene fortuna. Ok, pues nada, pues yo cojo. Yo cojo esto, hago así, barra upgrade. Y puedo mejorar este autominer, teóricamente. Le damos autominer. Pulsamos el autominer que nos gustaría mejorar. Y, básicamente, seleccionamos el nivel que queremos mejorar el autominer y el nivel de fortuna. Aquí me van a cobrar un puto riñón. ¿Me lo han cobrado ya? Ok, y aquí me dicen, ah, que quieres el nivel máximo de fortuna y el nivel máximo de autominer. Voy a tener, pues, 178.500 de mana. Lo cual yo te voy a decir tu puta madre, ¿no? Pero, bueno, es una buena base para iniciar lo que tengo. Pero, pues, necesitaría más. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacer barra shop. Y nos vamos a comprar. Fuck. Vamos a shop. Nos vamos a mana shop, que es lo que tenemos 300.000, que es muchísimo. Y nos vamos a ir a origins, ¿vale? Anteriormente, los mejores origins son estos de aquí, los de tipo esmeralda. Pero se ve que hace menos de medio año sacaron uno de estilo de cuarzo, ¿vale? Y valen 80.000 cada uno. Entonces, efectivamente, 80.000. El cuarzo te da 8 de mana cuando se rompe y te da 25 puntos de isla por cada bloque roto. Es una barbaridad. Lo malo, no me da oro. Lo bueno, el oro me la chupa. Entonces, es increíble, ¿vale? Recordemos, 8 de mana por 80.000 es el mejor. Vamos a comparar con el de esmeralda, que hace mucho que no lo veo. Y me da el de esmeralda 8 de mana, pero no me da experiencia. Vale. En cierto modo, un poco el de cuarzo, a ver, no vamos a mentir. Es un poco de postureo. La verdad, vamos a ser sinceros. Es un poco de postureo. O sea, el de esmeralda es más útil. Más barato y más útil. Porque lo vendes y consigues oro. Pero, pero como sabéis que yo soy de ir a lo máximo, vamos a ir full cuarzo. Porque veo que todo el mundo va con esmeraldas y tal. Y que los de cuarzo es como que tienen uno o dos, porque son carísimos. Muy bien, se acaba de resetear el server, maravilloso. Pues me gustaría ir full cuarzo, ya que no me lo puedo permitir ahora. Porque no tengo suficientes monedas. Pero me gustaría que al final de este vídeo, pues sí que lo fuese, ¿no? Bueno, mírate esto, os lo quería enseñar. Esto es cuando se resetea el servidor, que el lobby está lleno de players. Es absolutamente precioso. Vale, vamos a ir a nuestra puta isla. Y ahora sí que me dejáis, ¿no? Vale. Pues eso, vamos a ir a Origins y vamos a comprar el de cuarzo. Voy a comprar uno. Purchase. Dios, nada de locos. De locos. O sea, lo que tengo ahora mismo en la mano es increíble. Vale, perfecto. Vamos a quitar esta mierda y vamos a colocar esta otra. Ay, que no puedo colocarlo. Vale, perfecto. Para que veáis, ¿eh? Me pone Barra y si expando. O sea, literalmente, mi isla es level 1 y tengo el ítem más chetado del juego. O sea, no es joke. ¿Esto genera? Ojo que genera cuarzo. Ojo que genera cuarzo. Pero no lo mina. Ah, sí, sí que lo mina. Y no lo puedo vender, ¿verdad? Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno. A ver, voy a ver si con 4 de cuarzo puedo hacer algo. Barra sel, nada. Si me hago un bloque, Barra sel. No se han estafado, chicos. Nah, esto ya me lo... Ya lo sabía. Pero repito. Es que, o sea, lo suyo sería canjearme absolutamente todo. Eh, Origins de Esmeralda y luego pasar a cuarzo. Pero ¿qué pasa? Que voy a perder muchísimo tiempo. Y no me sale la polla. Entonces, voy a ir full cuarzo. A pesar de que sea más caro. Porque realmente, al fin y al cabo, voy a ir más rápido. O sea, mentalmente va a ser mucho más tedioso. Porque no voy a ver tanto cambio dentro de mi isla. Pero es que es lo mejor que puedo hacer, realmente. Así que, nada. Vamos a comprar otros dos más, evidentemente. Me voy a ir a Origins. Me da cuarzo. Quiero dos más. Póngame dos más, caballero. 160.000 de mana. ¡Qué barbaridad, tío! Voy a quitar los de cuarzo. O sea, hay los de cuarzo, los de carbón. Que, tío, que tengo aquí los de carbón. Que los tengo porque me los han regalado. No por otra cosa. No os voy a mentir. Y vamos a poner los de cuarzo. ¿Te imaginas que tire los de cuarzo ahí? Vamos a hacer Barra Shop. Y si me lo permitís, vamos a comprar otros autominers, ¿vale? Dos, para ser específicos. Y con el cuarzo que me sobre, los voy a dedicar a mejorarlo todo a saco. Guau, me hacen expandir la isla, tío. ¿Cuánto vale? 15.000. Ah, que todavía no tengo mi isla. Me dice, todavía tu isla no tiene el nivel suficiente, o sea. Me he pasado un poco. Me he pasado un poco, la verdad. O sea, estoy aquí, literalmente, isla nivel... Nivel 5, lo pone aquí. Nivel 5 y estoy con los ítems más chetados del juego. La verdad, tendría que haber empezado más suave, creo. Oh, my God. En fin. Ojo que me puedo craftear. Me crafteo aquí bolas de isla y me voy a tomar por culo del autominers. Hola, caballero. Ana, sí, creo que con el cuarzo. Si yo coloco los bloques de cuarzo, puedo mejorar mi isla, ¿no? A ver. Isla nivel 5. Atentos, eh. Guau, no ha servido de nada. Este chavalito es tonto. Bueno, es cuestión de tiempo conseguir los recursos para mejorarlo todo. Y poder expandir mi puta isla. Te mola, bro. Se llaman hacks. Claro, este tío está flipando. Dice, tiene esta puta mierda de isla y tiene tres generadores de cuarzo. Me cago en todos. Que deje mi cuarzo, coño. Vale. A ver, vamos a mejorar. Buah, es que esto va a ser una locura. Barra upgrade. Tengo 50.000 de mana. Origin upgrades. A ver, esto. Select level. Nivel 2. Nivel 4, ¿cuánto me cobras? A ver, 240.000. Buah. Se me han quedado las ganas de mejorar nada, ¿eh? Para mejorarlo solo a un nivel, ¿cuánto me cobras? 40.000. Yes. I mean. Ok. Vamos a mejorar los autominers. Select level. Select fortune level. Lo que interesa realmente es el fortune level, ¿no? Si te pongo fortune level 10, ¿cuánto me cobras? 157.500 de mana. Tu puta madre, tío. Oh my fucking god. Fortune level, pues nivel 4. 21.000 de mana, ¿lo tengo? No lo tengo, chat. A ver, poca cosa puedo hacer, ¿eh? Realmente. Voy a mejorar uno a nivel de fortuna, nivel 3 y el otro a nivel 2 y a chuparla, ¿no? Buah. Es que ni esto puedo hacer. Pues sí que lo he hecho. Sí, sí que lo he hecho. Vale, vale, vale. Y ahora voy a mejorar este otro nivel 2 y ya está. 2-2. ¿Esto lo puedo hacer? No. No, no. Vale, vale. Nada, nada. Tengo 72 de mana, es verdad. Pues no puedo hacer nada, gente. Ya solo me queda estar aquí AFK esperando que pase el rato, la verdad. Nos vemos en el siguiente clip. A ver qué tan chetado voy. Literalmente he hecho un trato con este tío que, bueno, básicamente he dicho que si le hacía promoción, básicamente él me iba a dar dos autominers, con fortuna nivel 2, y 100.000 monedas. Como estamos viendo, pues no le podéis leer el nombre y el chat no lo podéis leer, pues porque evidentemente está silenciado. Así que básicamente estoy escameando a este jugador y como vais a ver ahora me va a donar 100 millones de monedas. En breve lo veremos. Ahí lo hemos visto, de hecho. 100 millones de monedas y, pues, perfecto. Vamos a hacer ver qué no le hemos robado. Vale. Y muchas gracias, compañero. Te lo agradezco. Acabamos de ganar, literalmente, 100 millones de monedas y dos autominers con fortuna 2. Pues, sí, sí. Muchas gracias, bro. Ok, gente. No me han dado trabajo en, literalmente, no sé cuántas islas. Y, pues, básicamente ya he gastado, a ver si se aparta de este bicho, ya he gastado una chantera rompiendo más de 40.500 bloques. Lo cual es una puta barbaridad. Y, claro, he dicho, ok, no me dan trabajo, no sé qué hacer. Pues, lo mejor que puedo hacer, literalmente, es ponerme a farmear por mi propio medio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Muy fácilmente, pues, me hago mi propia watermelon farm. Diréis, ¿por qué watermelon? Bien, ahora cuando vendo, no sé si puedo hacer esto... Bueno, como veis, mis stats son... Combate, nivel 1, no he conseguido nada. Gambling, nada. Mining, nivel 9. Y farming, nivel 75. O sea, sí, me he pasado un huevo de rato farmeando, ¿vale? Y, básicamente, lo que os quería decir. Voy a hacer mi propia watermelon farm. Vamos a empezar a subir de nivel la isla. Vamos a empezar a generar nuestros propios medios y tal. Y a ver qué tal se me da. La verdad es que, como veis, ya tengo 6 generadores que funcionan de manera automática. Y, pues, la verdad es que están bastante bien porque van generando cuarzo. Lo malo del cuarzo es que no te da dinero, pero tampoco es algo que necesito. Como estáis viendo, tengo 127 millones, lo cual creo que es más que suficiente para poder pagarme a mí mismo la granja de watermelons. Si no lo es, a lo mejor me cago en mi puta madre. Pero, por todo lo demás, pues, ok. Ok, pues, nada, gente. Nos vemos en un ratito, cuando haya construido la granja de watermelons. A ver qué tal. ¡Oh, let's go! ¡Oh, my God! Vale, 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 vale. Bueno, gente, seguramente habréis visto un timelapse o no sé qué habréis visto. Pero, bueno, llevo como... No quiero exagerar tampoco, pero... Maybe 4, 5, 6 horas, 7 incluso colocando cuarzo. En plan, he colocado todo esto. Esto está relleno. O sea, si yo cojo, yo qué sé, cojo esta parte. Pues está todo relleno, ¿vale? Básicamente. Y, pues, ha sido el motivo por el cual he llegado por fin a nivel 100. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitaba llegar a nivel 100? Por cierto, la base ha cambiado un poco, es verdad. ¿Por qué necesitaba llegar a nivel 100? Pues porque si no, no puedo plantar estas semillas, ¿vale? Estoy pasando un poco de haceros un tour por la base. Porque ya os lo haré cuando la tenga terminada. Pero vosotros mismos podéis ir podiendo ver, ¿no? Eso básicamente me ha servido para llegar a nivel 100. Aquí no sé si ha habido algún cambio o no. Pero, bueno, he puesto este de diamantes, ¿vale? Básicamente para conseguir bloques de diamante. Que no sé dónde los tengo. Aquí los tengo. Que me van muy bien a nivel decoración con el cuarzo, ¿vale? Y, pues, tengo todo este cultivo. Son 4 plantas por cada módulo. Yo, evidentemente, estas plantas las puedo extender. Que ahora vamos a mejorar la isla, si me permitís. Ah, vale, sube. Y termina de subir, por favor. Es algo lento, el elevator. Pero, bueno, en cuanto use la granja como tal, pues sí que va a ser más útil, ¿no? Como estamos viendo, pues, esta es la única parte que he extendido un poquito más. Y, realmente, si hago así, creo. Vale. Me dice, barraíz, donate. Pues vamos a donar, ¿vale? Donamos esto. No sé si puedo donar otro más. Y donamos otro más. Como veis, sigo teniendo mucha pasta, a pesar de haberme gastado una barbaridad. Expandimos la isla. Nuevo radio. 80 de 500. Volvemos a expandir. 90. Ok. Vale. Me pide más dinero. Pues nada, más dinero. Ahí tiene más dinero. Hala. Venga. No puedo donar más. Seguimos expandiendo, creo. Me dejan. Ah. Ok. Volvemos a expandir. Ok. Oh, my God. Volvemos a expandir. Voy a cambiar esto a dos. Volve. Oh, my God. Volvemos a expandir. Me estoy gastando aquí todo el partner, pero bueno. Oh, my God. Otra vez. Ah, que me siguen dejando. Me siguen dejando. Bueno, para que veáis lo que llevaba sin expandir la puta isla, ¿no? Una barbaridad. Volvemos a expandir. ¿Y cuándo me vais a decir que ya no, por favor? Pregunta seria. Pregunta seria. Este clip es maravilloso. Este clip es maravilloso. Ok. Vale. Necesita el nivel 105 para volver a expandir. So, that's it. Isla nivel 100. Ya podemos empezar a plantar. Esto lo puedo extender, que es lo que voy a hacer mientras crecen los watermelons. Y vamos a tener esto, una fábrica gigante de putos, putas sandías, ¿no? Sé que dije que iba a ser single player la isla. Voy a mantener mi palabra, pero hasta que ya no tenga sentido, ¿no? Es decir, hasta que mi isla ya no valga la pena jugarla yo solo. O yo solo no pueda abastecer toda su producción y requiera de otros jugadores. Y pues me parece estar bonito, ¿no? Porque es como realmente le estás dando la oportunidad. Perdón, voy a mutear el chat. Le estás dando la oportunidad a nuevos jugadores de poder chetarse, ¿no? Y a mí me parece hasta guay. Entonces, como estamos viendo, el top de islas, el primer top, está en 502. Nosotros somos nivel 100, ¿vale? 100. Estamos muy lejos aún, la verdad. No os quiero dar ilusiones. No sé si vamos a entrar al top. Mi intención no es llegar al top 1, ¿vale? Repito, mi intención pues era tener la isla al máximo. Evidentemente, pues llegar al top 1 es simplemente echarle más horas. Pero como comprenderéis, tengo otros vídeos y otros proyectos pensados que son incluso más interesantes que este. Así que no me voy a poner a perder el tiempo en un puto ranking. No en este. A otra cosa que os quería decir, a Top Blocks Broken, hay gente con 1.900.000 bloques rotos. Para que veáis, yo he roto solo 2.000 y estoy donde estoy. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido farmear watermelons. No he minado en ningún momento porque me parecía algo demasiado caro el tener que invertir en un pico que te cuesta 60 millones de coins. No sé, me parecía algo muy estúpido. Y opté más por tener una isla más rentable, ¿no? Entonces, para que mi isla realmente salga rentable y mi jugada sea realmente inteligente, básicamente lo que he de hacer es esclavizar a jugadores. Y eso es lo que vamos a hacer seguramente en el siguiente clip. Si es que consigo, si es que consigo tener todo esto construido y que produzca la perfección. Así que nada, nos vemos en el siguiente clip. Este clip, negarme que ha sido la polla. He estado a lo mejor 40 horas... No, 40 horas... Ok, 40 horas con el Minecraft abierto, sí. Pero de farming a lo mejor habré estado 15 horas, más o menos. Así que, not bad. Bueno, de hecho, lo puedo ver. Si vamos aquí al spawn... Aquí lo pone. 22 horas y 32 minutos. Pues ya está. Básicamente lo que he dicho. Unas 15 horas, lo que fuese. Entonces, estoy muy orgulloso de mi puta isla. Y nos vemos en el siguiente clip. A ver qué me traigo entre manos. Hola, gente. Estamos en otro clip. Como veis, ha evolucionado muchísimo la cosa, ¿vale? Como veis, ya llevo jugadas 48... 58 horas prácticamente. Llevo jugadas 58 horas. Y he llegado a un punto en el que mi isla ya no vale la pena mejorarla. Es decir, no sirve de nada mejorarla. La podría mejorar, pero no me sirve de absolutamente nada. Y donde ya lo único que puedo hacer es subir de nivel. Pero tengo una buena noticia, ¿vale? Y es que, no sé si soy el primero, pero soy de los primeros que tienen la isla más chetada dentro del servidor. Y ahora la vamos a ver. Como veis, no me voy a poner a farmear experiencia, pues porque hay gente que literalmente ha jugado a nueve días. El quinto ha jugado nueve días y una hora, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, está complicado. Ahora estoy viendo un poquito el top y... Siento deciros que prácticamente todos tienen compañeros. En plan, con líderes y tal, ¿eh? No sé hasta qué punto me hace eso ser el mejor a mí, ¿eh? Sinceramente. O sea, no sé cuánta gente tengo por encima. Ni si hay alguno que sea como yo, que juega solo. Supongo que sí. Y que habrá alguien que me supere. Pero pues eso, tengo una de las mejores islas de Fallentech. He ayudado a muchísimos jugadores a conseguir un montón de puntos. Lo cual es bonito, ¿no? Es lo guay de tener una isla chetada. Y vamos a ir a las islas, no sin antes, no sin antes. Vamos a ir a la isla, no sin antes. Ir a esta zonita, que es de Warps, ¿vale? Es de cofre. Y vamos a... Tengo todo esto. 21 common relics, 12 red relics, 8 legendary relics, 2 maethic relics y un godly relic. Ya me diréis cómo coño lo conseguís esto. Pero bueno, yo creo que es poca broma de los islas más chetados del juego. En plan, más chetados, ¿no? Pero más raros del juego y lo tengo aquí. Y me lo voy a gastar con vosotros, ¿no? Porque esta isla, pues, la voy a dejar de usar. Así que, nada. Ok, vale. Tenemos las common keys. Las vamos a ir usando. ¿Qué me han dado? Dos bloques de oro. ¿Qué me dan? Oh, shit. Vale, tengo que desmotear el chat. Yeah, no sé qué me han dado. A lo mejor más llaves. Más legendary keys. Sí, creo que sí. Hemos usado un attack. Gotag. Bloques de hierro. Ok, vale. Esto, nada, las primeras llavecitas. Pasemos a las raras. Una espada de diamante. Otra espada de diamante. Y un bloque de césped. Ok. Y tres espadas de diamante y un bloque de hierba. Un poquito meh, ¿no? Boat key. A ver, vamos de mal en peor, ¿no? PvP for life. Hostia. Tap to redeem the tag. Ah, se ha resitado el server. Mierda. Mirad, mirad, mirad. Mirad cuando se reinicia el servidor como la gente entra. Estos son 60 jugadores, gente. Mirad, mirad, mirad. Mirad el chat, mirad el chat. Ah, es hermoso. Es precioso. Esta escena es preciosa, sinceramente. Ok, PvP for life. Le voy a dar y barra tag. Me lo voy a equipar. Me lo voy a equipar, chavales. Fat fingers. PvP for life. A ver. Nada, se ve de locos. Se ve de locos. Vale, os voy a contar, ¿vale? Se me ha liado un poquito con la capturadora y me lo ha grabado todo fatal. Así que voy a hacer este clip por encima. Estoy comentando la voz en off. Y lo que estoy haciendo en este clip es enseñaros un poquito la isla. Vais a ver que literalmente la grabación estaba por dos o algo por el estilo. No me preguntéis el por qué. Pero oye, así el vídeo queda más bien y todo. Mentira. Pero bueno, voy a enseñaros la isla, ¿ok? Esta es la isla, como estamos viendo. Esta es la isla final. Entonces, bueno. Muy bien, son gilipollas. Entonces, como estamos viendo, esta zona aquí de diamante es absolutamente toda la construcción de cuarzo, ¿vale? Absolutamente todo esto está rellenadito de cuarzo. Y es por eso que soy nivel 179. Tengo un murciélago con el que vuelo, como estáis viendo. Así que... GG. Muy bien. Esta es la zona central donde tengo los Q-Gems, ¿vale? Los generadores estos de cuarzo. Pero aquí tengo la zona de los cofres, ¿vale? Donde la gente deja sus ítems y la verdad. Bueno. Sin más, son 26 que tengo. 26 de 50. Tanto autominers como Q-Gems. Muy bien. Esto es un doble spawner de blazes, ¿vale? Como veis se me quedan acumulados porque tengo un exceso de ellos. Y esta es mi tienda de cuarzo que nadie lo ha usado, la verdad. He metido mucho cuarzo, como más de 8000 bloques y nadie ha usado nada de cuarzo. Aquí es donde he empezado a almacenar un poquito de cuarzo, aunque no sé muy bien para qué. Porque no lo voy a usar, pero bueno. Bueno, aquí básicamente la gente tira melones, ¿vale? Para aportar un poquito a la isla. Que ya que estamos, los vamos a vender. Y bueno, pues eso. Spawner de blazes, a la izquierda spawner de cerdos. Que no recolecto los ítems del spawner de cerdos. Antes de nada, dejadme comprar aquí los scrolls. Que he visto que tengo muchas mob coins, ¿vale? Tenía unos ciento y pico mil. Dejadme a gastármelos con ítems chetados. Que vamos a hacer una cosita. Que ahora lo vais a ver, ¿eh? Pero una cosita bastante guay. Aunque ya lo tengo. Muy bien, esta es mi granja de Watermelon. Mi Watermelon Farm, ¿vale? Aquí es donde básicamente farmeo absolutamente todo el puto día, ¿vale? O sea, es una locura. Esta Watermelon Farm la he construido solo yo. Todo lo que hay en la isla lo he hecho todo yo. Simplemente lo que he hecho ha sido invitar jugadores. Y pues básicamente no voy a seguir invitando jugadores. Porque me parece como explotarlos, ¿sabes? No me... O sea, me molaría... Me molan explotar jugadores. Sí, pero si es para conseguir algo útil, ¿sabes? Si lo único que tengo que hacer ahora es simplemente ir chetándome y ya está. A nivel de... Ok, ya tengo las cosas al máximo. Pues... Quiero aún más, ¿sabes? En plan, lo único que tengo que hacer ahora es subir de nivel. No hay ningún otro objetivo más, ¿sabes? Subir de nivel como... Como por la puta cara. Como cuando estás jugando Candy Crush. Y subes de niveles y ya está porque eres subnormal. Y va subiendo la dificultad. Pues esto es lo mismo. Lo único que con unas cuantas horas de más, ¿no? Entonces, claro. A mí... Yo tengo proyectos mucho más interesantes que este. Tengo otros rankings que... Conseguir muchos más interesantes que este. Y he decidido no hacerlo. Aparte también creo que soy... No quiero decir que soy el top 1. Lo voy a dejar en que soy de los mejores. Porque me da palo comprobarlo, sinceramente. Pero... Prácticamente soy... Top 1 prácticamente de Fallen Tech. De Fallen Tech isla sola, ¿vale? Porque hay gente aquí que está... Hay gente aquí que está jugando 19 horas. Pero claro, tienen como 4 miembros en su puta isla, ¿sabes? Y yo soy uno solo. Y claro, se nota... Creáis que no, se nota la diferencia, ¿no? Entonces, por mucho curro que yo le meta. No voy a poder ganar a 4 personas. Es imposible. Y yo, mira, yo puedo ser más inteligente que ellos. Y farmear más rápido y todo lo que tú quieras. Pero no... No puedo ganar a 4 personas a la vez. Es imposible. No en este modo de juego. Así que nada, gente. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Recolectar absolutamente todas las cosas chetadas. Y vais a ver qué voy a hacer con ellas. Ok, gente. El chaval está aquí FK. Llevo ya 15 minutos. No contesta. Así que suponiendo que va a ver el vídeo. Y va a ver cómo lo estafo en su puta cara. Le voy a tirar los ítems. Voy a tirarle primero los más chetados. Rezo porque tenga espacio en el puto inventario para recogerlos todos. Si no... F. Le voy a empezar por tirar los spawners, creo. Vale. Creo que sí que tiene espacio. Le tiro todo esto. Le vamos a tirar estos. Vale. Le vamos a tirar todo esto. Ojo que sí que tiene espacio. Le voy a tirar primero los auto miners. Dime que tiene ese espacio. Tiene muchísimo espacio. Tiene muchísimo espacio. Le tiro todos los kits. Le tiro todos los kits. Tiene espacio para los kits. Venga. Coge esto. Que es lo más chetado a lo mejor. A lo mejor esto es lo más chetado de los kits. Coge esto. Let's go. Vale. Lo ha cogido todo. Nice. Nice. Pues nada. Muy contento. Muy contento. Me siento limpio. Me siento limpio. No sin antes hacer esto. Me siento limpio. Vamos a hacer así. 1, 4, 7, 5, 0, 0. Let's go. Me siento limpio. Vale. Pues nada. De locos. De locos. Me siento limpito. 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 Le voy a dar estos 10 millones también. Ah. No puedo donarle aún. Espérate. Aquí hay 5 spawners de blazes. Que sepáis que 4 se los di yo. Así que ya le di bastante en su momento. Pero bueno. Quería terminar de dárselo todo. Y esta es su granja de watermelons. Como estamos viendo. Su futura granja de watermelons. Pues un poco. Pero bueno. Vamos a ir a nuestra isla. Espero que el chaval. Se lo tome bien. Yo he intentado. Hacerlo lo mejor posible. Aquí tengo otro autominer. Espérate. Vamos a volver. Que lo hago así. Porque si no. El chaval. Como se pire todo. La hemos liado. Vale. Se lo vamos a tirar. Y ahora sí que sí. Me voy. A despedir. Junta. Junto a todos vosotros. De mi isla. Espero que os haya gustado. La serie. Bueno. Este pequeño episodio. Sinceramente. Me encanta la isla. He llegado al tope. Creo que tengo una suficiente. Tengo la suficiente buena isla. Como para considerarme de los mejores de servidor. Solo. Jugadores. Vale. De los jugadores. Que juegan solos. Porque repito. Todos los demás. Tienen co-líderes y tal. De los que juegan solo en el servidor. Porque repito. Todos los demás. Tienen co-líderes y tal. Y como estamos viendo. Pues nada. Es que mi isla es. Pues de locos. De locos. O sea. Nada. Es que me encanta. I love it. Me habría gustado seguir. Sí. Pero viendo que. A lo mejor. Para un siguiente clip. Donde realmente pueda sorprenderos. A lo mejor me tiré. Otras 50 horas jugando. Pues me parece que prefiero hacer vídeos de survival y tal. Que seguro que vais a disfrutar más que un puto clip. ¿No? Entonces nada. Me mola que no haya roto absolutamente ni un solo bloque del spawn. En plan. Es que no he roto ni el cartel inicial. O sea. De locos. Me encanta esta isla. O sea. Guarda la autenticidad inicial. Y todo lo demás. Lo industrial que es. ¿No? Por así decirlo. En fin. Creo que ya lo he dicho. Este seguramente. Voy a hacer ahora sí una review del servidor. ¿Vale? Este seguramente sea el último vídeo de Fallen Ditch del canal. A no ser que el servidor se actualice muchísimo. Es decir. Que el servidor empiece a sacar actualizaciones que realmente valgan la pena. Como por ejemplo. Que añadan muchísimos. Más tipos de autominers. Y de Origins. Que añadan alguna mecánica distinta. Que literalmente cambie el juego por completo. O algo por el estilo. Sí. Han añadido las mob coins. Creo. Han añadido los Origins de Cuarzo. Pero me parece que el juego sigue siendo repetitivo. ¿No? Cuando ya te lo has completado. Sigue siendo repetitivo. Porque simplemente trata de farmear. Como todos los Skyblocks. No nos vamos a mentir. Porque al fin y al cabo. A ver. Tampoco puedes esperar nada de un servidor. En donde no hay enemigos. ¿No? Si tú quieres hacer PvP. Pues te vas a PvP. Entonces el servidor está hecho para eso. Para farmear. Pero creo que hay mecánicas que podrían añadir. Repito. Añadir. ¿Sabéis por qué añadir? Porque las que tienen son una puta locura. Son increíbles. Me encantan. Están perfectas. Y mira que no he llegado a potenciarme en tema encantamientos de armadura. O sea. Literalmente es que he ido toda la serie sin armadura. Y me podría haber colocado encantamientos que me hiciesen correr más rápido. Y todas estas cosas. Pero no lo he hecho. Pues simplemente para ir más rápido y más efectivo. En cuanto a la creación de la serie. Pero repito. Las mecánicas que tiene este juego de encantamientos. De cómo farmear de todo. Son una locura. O sea. Por ahí no se les puede criticar. No se les puede criticar. Porque os prometo que son. El mejor servidor que hay actualmente. De Minecraft Petro que de Skyblock. Es el mejor de todos. O sea. Es una pena que actualmente hayan 200 jugadores online. Sí que es verdad que cuando yo estaba haciendo la serie. Habían 400. Farentage. Aquí de. Clarador de contenido a servidor. Si me pagas una tercera temporada la hago. Eh. Entonces. Nada. La hago. Pero. Que añadan algo nuevo. Entonces. Eh. Quería deciros eso. ¿No? El servidor es una puta locura. Me encanta. Sigo pensando lo mismo que el año pasado. Y mira que es la segunda vez que ya me lo paso. Es la segunda vez que yo el panorama ya me lo conocía. Y a pesar de eso. He llegado a donde estoy. He jugado 50 horas. Bueno. Casi 60 horas. Y he hecho todo esto. Y. Y lo he hecho en plan. Que me estaba gustando. ¿Me entiendes? Me estaba disfrutando del juego. Y ya sabéis que yo soy un jugador. Que el tema. Farmear por farmear. No me gusta. Por ejemplo. La. La serie de prisons de Lifeboat. Si alguien. Muchos. Os lo habréis visto. Muchos vais a poder comprobar que. Literalmente yo. Lo de farmear por farmear. Lo odio. Y este servidor. Me ha hecho. Llegar a. Piarle el gusto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay literalmente. Tres tipos de monedas dentro del juego. Hay cuatro tipos de monedas. La experiencia. La mob coin. El mana. Y el money. Hay mercado libre. ¿Vale? Aquí. Si hacemos. Aglist. Y me desactivo el puto chat. Hay mercado libre. Donde puedes buscar. Ítems interesantes. O sea. Literalmente. Lo que tiene el servidor. Ahora mismo. Es perfecto. Considero que el mana. Debería ser. Más fácil de conseguir. Pero bueno. Eso creo que no es un problema. Porque básicamente. El servidor quiere eso. ¿No? Que tú estés farmeando y tal. Pero creo que. Si quisieran juntar a más casual players. El mana debería ser. Más fácil de conseguir. Y deberían haber más escalas de. Origins. ¿No? Considero. ¿Eh? Considero. Entonces nada. No sé si he. Sobrepasado. A la isla del año pasado. Si me permitís. Voy a buscarlo ahora mismo. Bueno. He de daros la buena noticia. Y si. En cuanto a nivel. Me he superado. Es verdad que la. Isla que hice. El año pasado. Está más decorada. Básicamente. Está más decorada. Por el simple hecho. Pues. De que tenía que. Hacer contenido. ¿No? Y tenía que decir. Ok. Hoy en el vídeo de hoy. Como básicamente. Tengo todos los origins. Prácticamente. Y me da palo. Farmer 40 horas. Para un vídeo. Que tenía que subir diariamente. Pues porque subía un vídeo de Fallen Tech al día. Ya sabéis que era una época donde subí 90 vídeos en un solo mes. De distintos servidores. De Fallen Tech. Lifeboat y. No. Lifeboat no. De Fallen Tech. Prison. Y Imperials. Entonces. Era una serie donde yo tenía que decir. Ok. Tengo que hacer algo rápido. Vamos a hacer una estructura. La construimos aquí. Rápido. Y vídeo hecho. ¿No? Y aquí pues por ejemplo. Pues no. No me he fijado en la decoración demasiado. Aún así creo que. Sí que es verdad que es todo el mismo bloque que es Cuarzo. Pero es que literalmente pues. Es lo único que genero. ¿No? Pero bueno. Como vemos la isla está formada por cuatro bloques de diamante. No creo que sea fea la isla. Creo que está bastante pretty. Bastante clean. Y. Nada. En el año pasado llegamos al nivel 158. Y en este año hemos llegado al nivel 179. En un solo vídeo. Y repito. Seguramente sea la última isla que cree. Espero que. Hayáis disfrutado la serie. Si queréis más vídeos de Fallen Tech. Pues miraros la primera serie. Que ya es. Ya es larga. Si queréis un vídeo que dure más. Pues repito. La primera serie es la indicada. No he vuelto a hacer una serie larga. Pues porque no quiero dedicarle tanto tiempo a. A un servidor que. Vamos a ser sinceros. Está. Bastante muerto. O sea. El año pasado tenías 400 jugadores en línea. Y yo literalmente no podía entrar al juego. Ahora mismo pues hay 200. Y. Y va a ir de capa caída. Porque el servidor no se está actualizando. No está. Dando cosas nuevas. Lo cual. Es un error bastante grande. Que no me esperaba que hiciesen los de Fallen Tech. Pero vamos a ser sinceros. Lo hacen los de Fallen Tech. Y absolutamente. Todos los putos servidores de. De Skyblock. O sea. Livebot Skyblock. No se ha actualizado. Y es el servidor más grande de Skyblock. No se ha actualizado. Una puta mierda. De hecho. La han liado muchísimo. Así que en cierto modo. A lo mejor. El no haberse. Intentado renovar. Es lo que ha mantenido Fallen Tech. En el primer puesto. ¿No? De los Skyblocks. Pero bueno. Creo que también. Aparte de estar. No medio muerto. Porque 200 jugadores a la vez. Son jugadores. Pero más que medio muerto. Es que no está reconocido. Sinceramente. Creo que mucha gente no lo conoce. Y creo que es un muy buen servidor. Entonces nada. Me despido aquí. Es una lástima que tenga que despedirme. De esta. Magnífica. Espectacular. Innovadora serie. Pero tengo que hacerlo. ¿Vale? Así que. Espero que. Os haya gustado. Si es así. Dejad un buen me gusta. Para todos los. Para todos los nuevos. Bienvenidos. Y nada gente. Nos vemos. En la próxima. Chao.